¿Qué es resina en bloque? Hola, soy el Dr. Jesús Gilza Maniego. El día de hoy vamos a hablar de resinas PULC, una técnica y material muy innovadoso que nos permite eficientar tiempos en el consultorio. Las resinas PULC, por su nombre de alguna manera americano, en inglés vaya, se refiere a que son resinas en bloque, en bloque. Sabemos que las resinas tenemos que configurarlas capa por capa, ¿por qué? Por su contracción en la polimerización. Tenemos que ir haciendo pequeños incrementos, los cuales también nos permiten estratificar colores, dentinas, esmaltes, translúcidos, todo eso, ¿verdad? Entonces, esta nueva técnica de resinas se considera que se coloca en toda la cavidad, en todo ese espesor, en un solo bloque, y polimerizándolas. Varían las casas comerciales, ahorita vamos a ver. Antes les comento, un problema común en las resinas, sabemos que si las queremos hacer bien y como Dios manda, y haciendo un proceso adhesivo excelente, nos consume tiempo. La verdad nos consume tiempo. Si tenemos que dedicarle algo, varios minutos a una buena resina, insisto, la aplicación del sistema adhesivo, la estratificación de capas. Entonces, de alguna manera la industria dental ha tratado de eficientar estos tiempos y que el tratamiento sea mucho más rápido. Por eso, la técnica de un solo incremento con las resinas bulk. Como les comentaba, tradicionalmente lo hacemos y lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo por capas. Las capas obedecen al factor C de contracción de la polimerización de las resinas. Y también, a mí personalmente, me permiten ir haciendo una mejor anatomía y una mejor estratificación de color. Ojo, doctores, aquí yo no estoy comentándoles esta técnica que sustituye a otra. Para nada. Es una alternativa más. Es una alternativa más. Para tener en nuestro abanico de opciones para el paciente. Yo sigo prefiriendo, si tengo el tiempo adecuado, estratificar capa por capa. Pero habrá situaciones que, insisto, este tipo de material y esta técnica nos va a ahorrar tiempo. Bueno, les comparto brevemente un artículo muy bueno. El factor C en operatoria dental de la Asociación Dental Mexicana, del doctor José Cedillo. Muy buen trabajo, se los recomiendo que lo lea. Justamente de eso que les comentaba. Se han introducido al mercado diferentes resinas para la colocación en un solo espesor, como les comentaba, las resinas bulk. Que nosotros podemos fotocurar, dependiendo de la marca, claro, de 3, 4 hasta 5 milímetros, cuando tradicionalmente nos permite las resinas, el resto de las resinas, un incremento de no mayor a 2 milímetros por la contracción de la polimerización. ¿Sí? ¿Qué ventajas tenemos, como ya les comenté? La rapidez, muy útil para ciertos casos específicos. Por ejemplo, el otro día atendí a una paciente que tiene apertura. Ella tuvo un trauma en ATM. Entonces, su apertura es limitada y se cansa. Tengo que hacer tratamientos rápidos con ella. Entonces, muy difícilmente aislamos. Utilizamos una técnica con un adhesivo, una técnica adhesiva con adhesivo universal de autograbado y utilizamos una resina bulk. Esto con la finalidad de no estratificar, de dosificar y eficientar muy bien los tiempos. Insisto, casos específicos nos pueden servir. No estoy diciendo que sea, hoy en día, lo mejor o lo más adecuado. Simplemente es una buena alternativa. Posteriormente vamos a ver, vamos a hacer aquí en modelo, una pequeña aplicación de las resinas bulk que ustedes vean cómo es su uso y posteriormente lo puedan incorporar a su práctica privada. Entendemos básicamente que aquí nosotros en nuestro modelo ya tenemos las preparaciones. Ya hicimos en un suponer el sistema, toda la infiltración de nuestro sistema adhesivo, todo el protocolo adhesivo, el que ustedes hayan elegido y nosotros en esta ocasión utilizamos nuestra resina bulk. Insisto, cuando tradicionalmente ustedes tenían que incorporar capa por capa, capa por capa, esta es en un solo incremento, sea la del grosor que sea, con la seguridad que va a ser una contracción muy controlada. Muy bien, tengo mi cavidad. Voy conformando con una espátula, con un aplicador, con un micro brush, con un pincel, como al clínico, más se le acomode, se le facilita la práctica, la condensación, una buena condensación de nuestra resina. En el mercado se han utilizado, se vienen utilizando diferentes instrumentos para la aplicación de la resina, unas con teflón, unas con puntas anonizadas, etc. Yo realmente les recomiendo con lo que mejor se acomoden, con eso. Si pueden conseguir o utilizar un modelador de resinas que viene a ser un líquido que nos permite la perfecta condensación y colocación de la capa de resina, o en este caso, nuestra resina bulk, pues qué mejor. Como se fijan, esta prácticamente solamente vamos a condensar, a dar forma en una sola capa. Me gusta mucho a mí auxiliarme de este tipo de pinceles que nos permiten adherir, adherir, incluso dar forma a nuestra capa de resina. También estos pinceles los pueden embeber o colocar en una solución de una resina, de un líquido específico para una resina modeladora. Y de esta manera, como yo les comentaba, en un solo incremento, en un solo incremento, vamos a tener nuestra resina bulk o de bloque. Hay otros sistemas que incorporan unos tipo cabifils, donde se les se les coloca una cierta temperatura a la resina, se atempera, vaya, se hace un tanto más más manejable y tiene un sistema de ultrasonido que a su vez puede incorporar esta resina en cavidades, en cajas distales, mesiales, etc. minimiza burbujas, etc. Hay muchos sistemas, insisto, pero yo sí les recomiendo que puedan tener en su consultorio una o dos jeringas de este tipo de resinas bulk, las cuales nos van a permitir tener tratamientos mucho más rápidos dependiendo el caso. Hay casos como yo les comentaba el de la paciente del traumatismo cruzal o así, donde el tiempo es fundamental para nosotros y para el paciente se pueda colocar este tipo de restauraciones en una sola intención, en una sola intención y eficientando tiempos. De este tema es lo que hablamos el día de hoy y para cualquier duda o lo que sea estamos en el perfil de Portal Odontólogos síganos por favor si aceptan cualquier sugerencia, preguntas, comentarios, bienvenidos. Muchas gracias.